¡Hey! ¡Saludos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su humilde canal y lo digo con orgullo, si es humilde, pero pronto, 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 pronto se hará grande gracias a ustedes. Y pues bueno, hoy toca hablar, sí, como lo han visto en la miniatura hoy toca hablar de Escándal, Escándal Puro Le Parfum, Le Parfum pero, antes que nada, déjenme mandarle una muy, 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 muy grande felicitación a Ernesto de Perfumones, que ha logrado, no sé, yo digo que son 4 mil suscriptores que son 4 mil suscriptores reales, reales, o sea, que no son bots, que no es gente comprada ni nada por el estilo, son gente real, son suscriptores reales, ha logrado 4 mil suscriptores en 6, 7 mesesitos, que ha estado en esta aventura que es de reseñar perfumes en la plataforma, esta plataforma de YouTube. Ernesto, muchísimas felicidades, de verdad, un fuerte abrazo, besos y de verdad, eres grande o como ustedes dicen, sos grandes, los argentinos como dicen, sos ustedes muy grandes y aquí voy a hacer una mezcolanza de idiomas y me voy a meter en un embrollo y mejor muchas felicidades, Ernesto, de verdad, muchas, muchas felicidades y pues bueno, en días pasados este, se tuvo un directo también acá con mi amigo Alberto del Maestro Perfumista, de verdad estuvo genial, pasen a su canal, estuvo divertidísimo y a las últimas instancias se puso muy bien, al principio fue más que nada darnos conocernos él, tanto como yo y sus suscriptores que están ahí y pues bueno, fue algo, algo divertido en la en la descripción del canal voy a dejar este su, su link para que vayan a visitarlo de verdad, hace cosas muy buenas y sobre todo, esa despedida que hace es única, es única y pues bueno vamos a hablar no de lo más importante pero pues como dice el dermatólogo vamos al grano y con ustedes les traigo pues sí un perfume con no controversial pero la verdad sí tardó mucho en llegar en México al parecer llegó después se esfumó y después volvió a llegar y en esa segunda llegada en esa segunda tanda de de como que la marca de Jean Paul hizo un tanteo a ver si valía la pena mandarlo aquí a México o no afortunadamente lo mandó y pues bueno está aquí Scandal de Parfum conmigo y yo lo pude conseguir pues en una tienda departamental algo caro pero pues al fin de cuenta vale mucho 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 la pena pero para llegar a Scandal de Parfum tenemos que pasar por este Scandal Purón la fragancia original ya ven que primero fue este en sí una fragancia femenina y pues bueno este este perfume es en su anuncio que quería verse como que era para hombre pero que realmente podrían utilizarlo también las mujeres a mí en la primera instancia me se me afiguró mucho a a One Million de Paco Rabanne yo dije híjole me huele a a One Million por esas notas de 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 caramelo que tiene de esas notas de de madera de ese de esa vainilla de ese ámbar porque es un perfume realmente dulce pero tiene sus notas frescas ¿por qué? porque tiene sus sus notas y la verdad no me la no me las aprendí para no parecer disco rayado pero bueno tiene su esclaréa su mandarina su caramelo su abatonca y una base de vetiver y al esprayarlo fuera de piel si se nota esa esa frescura pero ya en piel se empieza a notar ese caramelo da ese ese punch al final de así como lo acabo de hacer si es fresco o sea se nota fresco se nota esa mandarina y se nota ese empuje que tiene el vetiver sobre sobre este perfume este pero ya en piel en mi caso se nota más ese caramelo se nota más esa esa batonca y pues bueno qué raro no pero no en sí es algo si como en el comercial lo quisieron hacer si se vuelve algo un poquito unisex aunque viene siendo para para hombre atrás de esta fragancia están tres narices la verdad tienen nombres medio raros aquí los tengo anotados uno de los de ellos creo que es más famoso que los otros dos que es este Quentin Bisch también es Christophe Reinau y Natalie Gracia Zeto o si Zeto entonces estos ellos hicieron esta fragancia y la lanzaron en el 2021 es de la familia este ámbar amaderada por ese vetiver que trae de empuje pero bueno no quisieron quedarse atrás y que dijeron pues vamos a hacer algo más escandaloso y con ellos vino y les voy a mostrar la cajita que yo la compré y que valía que vale mucho la pena porque es es esto déjenme ponerlo aquí viene su caja de 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 aluminio como ya lo pudieron haber tiempo atrás y viene con un pequeño con un pequeño dican de de viaje al mismo precio que si estuviera la la botella nada más yo dije bueno no soy de comprar packs pero son unos mililitros más del perfume pues porque no entonces aquí está escandal le parfum el líquido no es negro sino más bien el recubrimiento de la botella que tiene internamente es negro lamentablemente pues no vamos a poder ver este cuando se nos termine porque si está negro 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 como mi conciencia en años pasados y pues bueno es un perfume que que si da ese giro y que se vuelve sin perder el frescor pero si se vuelve un perfume un poquito más pesado en piel al aire en papel si se nota eso herbal pero ya en la piel yo lo siento más avainillado yo lo siento hasta atalcado o sea lo siento como un pequeño espesor en este perfume lo siento aquí si más nocturno lo siento más más pesadito eso no no quiere decir que no lo puedan usar en el día pero si no es un perfume que yo recomiende para llevar al trabajo llega a cansar a lo mejor en la mañana en un evento al aire libre pues si es más más llevadero pero ojo aquí en el anuncio si no mal recuerdo sigue estando esa bipolaridad o ese chance de que también las mujeres lo puedan llevar lo malo de aquí es que nada más tienen declaradas tres notas yo no siento que sean tres notas ¿por qué? porque también llego a notarle es como esos un toquecito de coco como que en lugar de ponerle una crema de coco leche de coco es como agua de coco así ligero sutil sabroso que combina ojo con el geranio que tiene marcado proyectado o declarado la haba tonka y lo único que coincide es la haba tonka este perfume con el escándalo original y el sándalo traizándalo no lo siento como si fuera muchos piensan que también se parece a a un one million de parfum yo no tengo la dicha de conocer ese one million de parfum pero si es verdad que tiene esas notas frescas todavía tiene esas notas frescas o sea podríamos decir que todavía tiene con con él la nota de esclarea y puede ser que traiga el vetiver y la mandarina pero a una proporción menor es que es que son 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 idénticos en en ese frescor si o sea se nota más fresca este perfume si si se nota más pero no lo pierde o sea no lo pierde no lo pierde no lo pierde es más avainillado si y los perfumistas que están detrás de 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 esta fragancia sigue siendo los tres anteriores que es este como se llama Quentin Bisch y este Christophe Reinald y Natalie García Gracia Ceto perdón García si no es mexicana este Gracia Ceto cuál es la diferencia aparte del color de la botella y del color de la coronita de 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 este que es negra a comparación de que este es roja y que a contraluz se ve medio verdoso y en sombra se ve como color este violeta simplemente el el atalcado y esa vainilla que se pronuncia más y que se siente más en la piel esa es la diferencia que yo noto vale la pena por el precio que lo están sacando teniendo ya el original déjenme decirles que sí que sí vale la pena porque vale la pena porque este si es más llevadero a comparación de este para no sé hacerlo fragancia firma tal vez puede ser puede ser o sea es más de más de gustos más de de pues sí de las narices que quieran coler que como se sientan con este perfume yo me lo pondría en la mañana parte de la tarde y si fuera yo a salir para no perder ese ADN para no perder ese hilito de traer el escándal todo el día pues me pongo el escándal oscuro me pongo el escándal el parfum por las tarde noche o en la noche duración prácticamente y aquí es donde yo veo que pueda cojear y que en mí yo lo noté sigo sigo diciendo y sigo repitiendo yo trabajo en una cocina donde hace calor donde puede hacer frío donde me estoy moviendo constantemente o donde puedo estar tranquilamente en algunos momentos yo lo veo con una duración inclusive igual si este en piel me dura seis horas también en piel me dura seis horas aquí lo increíble y lo raro es que este se me activa con un poquito de sudor o con un poquito de agua como que brota unos veinte minutitos una media hora y ya después se acaba ya se muere en su etapa final este me cae agua o un poquito sudor y no revive o sea se muere y es muy extraño y es muy raro eso en una en una concentración que es parfum aquí marca en la parte de abajo que es un eau de parfum intense entonces ahí está la respuesta en sí no es un le parfum es un eau de parfum intense porque no ponen mejor eso al venderlo que es un eau de parfum que es un es agua de perfume porque no es perfume en sí es un agua de perfume intensa entonces eso quiere decir que el eau de toilette pues es agua también por eso la razón de que estos dos perfumes tienen la misma duración me gusta su aroma sí pero no me gusta que traten de de engañarnos pues diciéndonos que es un parfum cuando es un agua de parfum intensa creo que está en el mismo caso algunos de Paco de Rabanne no me no me acuerdo no me no me crean que también desea parfum y por la parte de abajo las letras chiquitas ahora sí como si fuera contrato de vida las letras chiquitas dice agua de parfum intensa agua de perfume intenso entonces no es un parfum puro es agua de perfume intenso la duración en mí es prácticamente lo mismo no lo noto tan dulce yo no puedo decir que sea igual al One Million Parfum no lo sé probablemente después lo llegue a comprar y podré decir si es cierto o no es cierto pero el frescor lo trae no creo que traiga esas tres notas nada más yo creo que sigue trayendo el vetiver porque si es si es muy similar un poquito más dulce un poquito más dulce un poquito si más intenso que este pero bueno vuelvo a decir la duración es prácticamente la misma y perdón que esté volteando así pero me estoy viendo a la pantalla ya saben que me gusta moverme de sitio para no aburrirme yo entonces Javier ya no nos embrolles más vale la pena tenerlo por el precio si 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 vale la pena pero si ya tienes el original la verdad no gastes más por tener esto si no tienes el original pues si te recomiendo que consigas el le parfum o el eau de parfum intense porque así es es un eau de parfum intense si pues si si lo podrías usar no como fragancia firma como este pero si lo podrías llegar a usar en por las mañanas en eventos eh recomendado para la noche recomendado para uso de otoño pero es que trae ese frescor que lo puedes usar durante el día no te digo que lo uses a 40 grados porque vas a matar su su vida de duración si me dura 6 horas en calor me va a durar 4 horas y puede que sigues a uno que otro me sigo quedando con este aunque muchos no les gusta pongo en primer puesto a este en segundo a este 2 por el engaño 1 por el tiempo y 3 porque me cae tantito tantita agua tantito sudor y se vuelve a reactivar media hora 40 minutos entonces es media hora extra de este perfume de esta esencia que la verdad es muy agradable y pues bueno este esto ha sido una reseña rápida concisa y de verdad espero que les haya gustado y nos seguimos viendo por aquí más seguido de lo habitual les traemos sorpresas un servidor y varios compañeros más que estamos en este medio en esta aventura que yo creo y por las actitudes que tienen y por las aptitudes que tienen no estamos buscando la fama sino simplemente divertirnos y dar a conocer nuestras opiniones sobre estos hermosos perfumes no se les olvide de suscribirse darle like para darle apoyo al canal y activar la campanita y aquí nos seguimos viendo muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima